Hola, buenas, bienvenidos al Siriguito del Estrecho, hoy, bueno ya usted viene de la alineación con Cervillo, con Manu, con Álvaro que no está todavía por aquí y conmigo, ¿vale? Álvaro, bueno, llegando tarde, que bien, ¿no? Maravilloso. A ver, pues, lo tenemos ahí, vale, los porcentajes del City Dortmund. Yo soy el único que ha dado favorito al Borussia Dortmund, yo creo que el City se va a pegar la pesteada y que se va a encuerto. Después tenemos, bueno, el mío es un 45-55, tampoco ha dado súper favorito al Borussia Dortmund, pero bueno, sí, un poco favorito. Después tenemos a Pablo, que ha dado un 70-30, no está aquí para justificarlo, pero bueno, favorito al City. Serviño, 90-10. A lo mejor me he colado, pero veo muy favorito al City. En plan, yo cuando vi el Borussia-Sevilla, yo almecí del City es muchísimo más equipo y yo espero que no se la pegue, porque yo quiero ver una semifinal bonita contra un PSG o contra un Bayern. Sería increíble. Estoy bastante confiado de que va a ganar y va a ganar con solvencia. Bueno, ¿y tú, Manu? ¿60-40? ¿También favorito al City? Sí, sí, sí. Pero menos, ¿no? Sí, está bien, está bien, 60-40. Está bien, ¿no? Bueno, la siguiente. El Real Madrid-Liverpool, yo le metí un 60-40. Yo creo que el Madrid, mira, igual que dice que pensaba que el Atalante iba a eliminar el Madrid, creo que a este Madrid, y sobre todo a este Liverpool, se le puede meter mano y yo creo que el Madrid puede pasar a la eliminatoria. Pablo también, 55-45. Pero viño después, le diste un 60-40. Sí, yo estoy más o menos contigo. Game Champions. Y después tenemos a Manu, que es el único que ha dado favorito al Liverpool. Yo aquí tengo que ocupar mi posición de culé. Objetividad cero, ¿no? El villano. Bueno, ahí quedan esas predicciones del Real Madrid-Liverpool. Eliminatoria a la que reaccionaremos aquí, al igual que la del Bayern-Paris Saint-Germain. También, Porto-Chelsea, la tercera. Todos hemos dado favoritos al Chelsea, nadie piensa que el Porto vaya a dar una sorpresa, nadie lo pensó tampoco contra la Juve, y la dio. No sé, el Porto, pues Pablo ha dado un 40-60, también Manu un 40-60, yo un 30-70, y Cerviño, el que menos opción le da, con un 25-75. Es que el Chelsea jugó muy bien contra el Atlético de Madrid. El Chelsea estuvo muy bien contra el Atlético de Madrid, sí. A mí me sorprendió un montón, de verdad. Le falta gol, porque le falta gol, pero... Va a tener la pelota todo el partido. El Porto le va a plantear una eliminatoria como el partido de Madrid-Atlético, metiéndose atrás. Y al Chelsea eso le vino bien. Controla solo todo el partido y acaba pasando la eliminatoria, ¿no? ¿Algo más que comentar de este Chelsea-Porto? No, debería ganar el Chelsea, pero vaya, también debiera haber ganado la Juventus y... Claro, y se la pegó. Y por último tenemos la del Bayern-Paris-Saint-Germain, seguramente la mejor eliminatoria. Yo creo que sí, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Todos damos un favorito al Bayern de Moniz. El Bayern es que... Es que el Bayern arrasa con todo. Pero eso a lo mejor habría que cambiar los porcentajes ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo el mío lo quiero bajar y hasta 40. El mío, personalmente, yo lo quiero bajar y hasta 40. Sigo viendo un favorito al Bayern, pero no tanto. Es que claro, la lesión de Lewandowski cambia muchas cosas. Claro, hay que tener en cuenta que estos porcentajes los hicimos... Dos días antes de saber la lesión de Lewandowski. Claro, estos porcentajes son pre-lesión de Lewandowski, que es que cambia mucho. Porque además el Bayern tampoco tiene un sustituto de calidad. Además es la mía que es la vuestra, diría yo, ¿no? Sí. Yo lo quiero... Sí, pero ojo. Ojo que también el PSG pierde a Berratti, ¿eh? ¿Pierde a Berratti? Pierde a Berratti, por COVID. Es que eso es una baja importantísima también, ¿eh? Lo pierde una semana. La ida. Bueno, pero lo pierdes. O sea, las eliminatorias se pueden decidir en el partido de ida. No sería la primera vez. Pero es lo mismo no tenerlo para un partido que para dos, ¿sabes? Ya, ya. Está claro. Bueno, todos damos favoritos al Bayern de Múnich. Quizá ahora un poco menos. Ya veremos si sus porcentajes varían. Pero si es que esa pérdida de Lewandowski es sin duda clave para el Bayern de Múnich y para la eliminatoria. Estas son las predicciones de cuartos. Cuando haya que sacar los retratados, pues, sacaremos clip de esto y sacaremos los retratados de 690-10 del Manchester City. ¿Volverá a ser el retratado? Que no, coño, que va a ser el Manchester City. Veremos, veremos. Bueno. A lo mejor me coloco el 90-10, pero... Ahí queda, ahí queda.